Música Tenemos ideas de trabajar, tenemos ideas de producir, pero si no tenemos agua no nos serviría de nada. Sin agua no tienes un fruto, sin un fruto no tienes la vida simple. Música La gente más bien lo que hacen es talar los bosques, talar los bosques y sin percatarse de que en algún momento nos va a faltar el agua y una tierra sin agua no sirve. Entonces tenemos que fortalecer las fuentes hídricas, tenemos que protegerlas y una vez que tengamos agua podemos dar el siguiente paso, que es empezar a producir cualquier tipo de producto, pero primero tenemos que tener el agua. Los fondos de agua se crearon con el objetivo de dirigir esfuerzos para la conservación del agua. En estas zonas se ha trabajado de forma conjunta con las comunidades, propietarios y propietarias individuales y gobiernos locales, para evitar el cambio del uso del suelo en ecosistemas frágiles y dedicar áreas a la conservación, en especial a través de la emisión de ordenanzas municipales, contribuyendo también con estos procesos a una mejor gobernanza del agua. El municipio de Puyango es socio integrante del Fondo Regional del Agua, nosotros venimos desde que se inició socio fundador, es el municipio de Puyango, y en esa temática hemos trabajado en ir dándole base jurídica, marco legal a todas las actividades de conservación en el manejo ambiental dentro del cantón Puyango, porque la idea es conservar, pero así mismo ir mejorando la calidad y el nivel de vida de los productores. Nosotros como municipalidad podemos apoyar de manera directa a los productores, en este caso, pues no solamente tal vez con el acompañamiento de los técnicos, sino también en cuanto a infraestructura, vialidad, y el acompañamiento continuo y día a día que se da a cada una de las personas que le apuestan a la producción sostenible en el cantón Elpanqui. Nosotros hemos querido convertirnos en referentes de la conservación del agua, sobre todo en el tema de los espacios donde que nace el agua para que la gente pueda servirse, no solamente ahora, sino en el futuro. Nosotros tenemos ese compromiso de cuidar al medio ambiente, tanto el agua, el aire y el suelo. Paralelamente se fomentan mejores prácticas de producción, promoviendo alternativas económicas sostenibles. Esto actúa como un incentivo hacia los pobladores para incrementar la productividad de las áreas aptas para este uso y reducir a la vez la presión sobre los páramos, bosques y otros ecosistemas frágiles. Algunos de los incentivos que se han acordado con las poblaciones han sido Contribución a la productividad agropecuaria sostenible de las áreas aptas para el uso, mediante la entrega de insumos agrícolas. Fomento al desarrollo del turismo sostenible, que puede realizarse al interior de las áreas de conservación y que reemplaza la ganadería en zonas de páramo. Fomento de cultivos sostenibles, como la guanábana en el sur del país y otras alternativas productivas como la apicultura. Fomento de mejores prácticas en la actividad ganadera, como el establecimiento de sistemas silvopastoriles. Día a día, con cada acción realizada, la conservación del ambiente y la protección del agua continúa. El futuro está en nuestras manos.